Fundación Laica está haciendo una invitación a participar también en sus diferentes programas de atención y donación. Asimismo, está haciendo un trabajo muy importante en el tema de la concientización y cuidado animal. Es importante señalar que desafortunadamente, como se ha estado catalogando el estado de Sinaloa, ha sido señalado como el de mayor violencia animal, así lo señaló la presidenta de Fundación Laica, Rebeca Uriarte, quien dijo que en Latinoamérica, México es el país con mayor sobrepoblación de animales domésticos en situación de calle y donde más se ha estado luchando con la vida de los perros y los gatos. Señaló que hay un avance significativo en la ley de protección animal en Sinaloa. Sin embargo, las sanciones parece que no se aplican por parte de la autoridad. Hay una cuestión que nos complica mucho, la gente no quiere denunciar. O al momento que se realicen las denuncias, no quieren después hacer, atestiguar, ratificar. O hay una falsa conciencia que el subir un video a las redes, pasarlo a los grupos, ya está la evidencia. Dicen, ¿por qué no lo agarran? No es así. Hay procedimientos, hay mecanismos legales donde hay que presentar una denuncia, hay que ratificar, hay después hay que llevar a los testigos, hay que llevar las pruebas. Rebeca Uriarte también dio a conocer que el próximo domingo 20 de agosto van a realizar 100 esterilizaciones a perros y gatos. Esto con la finalidad de que se tenga una mejor calidad de vida. La esterilización iniciará desde las 7 de la mañana en el Parque Revolución de Culiacán y los perros y los gatos que estarán operados ya tienen un proceso de análisis previos para poder llevar a cabo esta cirugía. Es importante saber que no todos los animales están aptos para una cirugía. Una esterilización, si bien es una cirugía sencilla, rápida, pero si un animal tiene plaquetas bajas, tiene parásitos en sangre, tiene anemia o desnutrición, ese animal corre el riesgo de morir en la cirugía. Fundación Laica siempre ha sido muy responsable con sus procesos, con sus protocolos y obviamente las campañas masivas no pueden ser la excepción.